Hay un video tuyo que se fue a virar a través de tu cuenta de Instagram, que tú te estás parado en una guagua, en una camioneta. En una camioneta. Y te quitas el chareco, lo tiras al público, la gente matándose por tu chareco, literalmente. La verdad es que yo decía como que ese era el último show de la gira, era en Bilbao. Y yo decía, bueno, el último show de la gira yo quiero estar en la calle con la gente, porque a veces estar en la calle con la gente es peligroso también, pues los fanáticos no entienden. La gente dice como que, ah, me lo creí, o que no vino para la foto, no salió para la foto, o que no me firmó la camisa. Pero usted estará afuera con milipiola de personas así súper calientes. No, no, no se puede, sencillamente no se puede. Es muy difícil. Entonces yo le dije a mi equipo, yo lo quiero hacer para cerrar la gira, para que estemos con la gente en la calle, ¿me entiendes? No me importa. Y tiramos hasta fuegos pirotécnicos y eso. Entonces yo salí y la gente estaba en la calle, pero corriendo a lo loco. Yo me sentía como, ay, bueno, ¿verdad? Pero esto es para mí. Hasta asustado. Una presión así asustado. Entonces yo me monté al carro, yo me monté al carro así con la gente y la gente empieza, ay, regálame la gorra, regálame la camisa, ay, que mima. Y eso es mucha presión para uno como artista, hay mil personas gritándole que le regalen la camisa. Coño. Yo me quité el bus y lo tiré, eso se volvió una pelea, papi. ¿Cuándo tiraste la chaqueta? Sí, eso se volvió una pelea, después tiré la gorra, otra pelea. Pero el fanatismo también, ¿entiendes? Pero pelea como entre la gente. Entre la gente peleándose por las cosas de uno, ¿sabes? ¿Cuándo lo van a volver a ver a uno? Y la gente que una chaqueta que uno se puso, la gente guarda eso, papi, como un recuerdo. Hubieron gente aporreada y todo. Ahorita se está mostrando también gente aporreada. Me escribió un pelado por el Instagram con una chaqueta que yo tiré todo ensangrentado así. Me dio hasta pesar, güey. ¿Cómo que ensangrentado? Le he reventado en la nariz, le he tumbado en un diente por quitarle la chaqueta. Pero no es la de Joquita. Es lo que te digo, el fanatismo, güey. Pero por una chaqueta, tú, o sea, le metieron en la madre. Sí, me pareció que era una chaqueta de Versace. Una chaqueta de Versace. Coño, cada vez que se ríe ese cabrón puñeta, se va a colgarle la chaqueta. Una chaqueta de Versace, güeyón, y ese maricá. Coño. Se hizo matar por eso. Entonces él la cogió y otros manes por quitársela, le dieron duro, le dieron puño, pata y eso, pero no se la dejó quitar. Pero no le lograron quitar la chaqueta. No le la quitaron. Él prefirió perder un diente y la quija. Y me habló por el Instagram después y yo vi el mensaje. Es que, bro, estoy acá en el hospital con mi novia. Es que yo cogí la chaqueta y me iban acá. Es que vea cómo estoy. Y me mandó esa foto con mi chaqueta así, toda en sangre. No, cabrón. Ay, Dios mío, bendito. Anda pa'l carajo, vete. La gramos, la magia. No, ya mi carajo me va a faltar. Pero sangre de verdad. No, si quieres me... No, no, wow.